que creo que aquí va a haber un punto de inflexión. A los españoles se les puede engañar una vez, dos veces, pero yo creo que Pablo Iglesias ha tocado aquí con una china en un zapato que aprieta mucho a todos los españoles, que es precisamente, como antes dije, todo el sacrificio de la construcción de la transición y de toda esta democracia de más de 40 años, que un iluminado como él, insisto, no se puede saltar diciendo que aquí no hay democracia. Primero, porque a los españoles no se lo van a permitir y yo creo que en ese punto de inflexión le va a salir caro y creo, y en su opinión personal, qué duda cabe, que le va a pasar factura, incluso dentro del propio gobierno, incluso pueden llegar a hacerle dimitir en ese Consejo de Ministros extraordinario. Y esto ya es mucho decir, pero permíteme, y hay otra cosa muy importante que es la seguridad jurídica para España. Aquí nos aprieta, pero dejar fuera de España. La sombra de duda de que nosotros no tengamos un sistema que realmente es democrático, contra la seguridad jurídica tampoco se juega porque nos cuesta económicamente muchos millones por gente que se crea que en España es un país diferente a lo que es.